Hoy haremos un chicharrón prensado, aquí tengo un cuarto, está picado de esta manera en cuadritos y lo vamos a preparar. Aquí he molido lo que es tres chiles guajillos con un poquito solamente de agua, le puse cominos y pimienta. Así es que vamos a freír muy bien el chicharrón y le vamos a agregar lo que hemos licuado. De esta manera y vamos a revolver muy bien, integramos y esperamos a que empiece a hervir. De esta manera lo vamos a ocupar para hacer unas gorditas de chicharrón quesadillas para este mes patio. Así es que bueno pues terminando de guisar lo que es este chicharrón, yo voy a hacer unas ricas gorditas con masa de maíz que ya tengo preparada. Aquí ya tengo preparada la masa y ya es de esta harina, simplemente yo estoy ocupando lo que es medio kilo, le echo agua hasta obtener una masa manejable. Y bueno ya está el chicharrón, ahora vamos a hacer nuestras gorditas. Yo las voy a hacer a mano, a veces he ocupado lo que es la prensa, pero en esta ocasión quiero hacerlas a mano. Así es que estas gorditas quedan súper suavecitas. Así es que le hacemos un orificio, le echamos lo que es nuestro chicharrón prensado que ya hicimos. También ya tengo por acá lo que es un sartén caliente con poquito aceite. Mucho, mucho, mucho no me gusta la grasa, aparte de que el chicharrón ya contiene grasa, vamos a echarle un poquito menos de grasa para freírlas. Así es que echamos lo que es el chicharrón, echamos bastantito. Tapamos nuestro chicharrón, de esta manera y van a ver que van a quedar súper deliciosas. Tapamos de esta manera, vamos cerrando y vamos haciéndolas de esta manera, palmeando de esta manera. Y miren, vamos cerrándole en lo que es la orilla y le vamos haciendo al tamaño que uno quiera. Ahora sí la echaremos al sartén con aceite caliente. Miren. Lista ya nuestra gordita, es súper fácil de cocerse con esta harina. Y bueno, pues está lista nuestra gordita, la vamos a sacar. La voy a echar en un plato con un papel absorbente. Y está lista nuestra gordita. Y miren, ahora sí esta la pueden cocer hasta en menos de tres minutos con esa harina que les mostré, que es súper suavecita y fácil de cocer. Bueno, pues ahora sí vamos a seguir haciendo las demás y las vamos a ir preparando a como ustedes quieran. Yo le voy a echar una salsita verde con cebollita. Pueden echarle lo que ustedes quieran. Bueno, pues vamos a continuar. Pueden echarle lo que ustedes quieran. Lista mi gordita. Yo me la voy a comer con un poquito de salsa. Y se la voy a echar encima. No la vamos a abrir porque al momento de abrir estas gorditas, ya que son muy suaves, la masa es muy suavecita, así es que se llegan a partir o no se pueden abrir muy bien. Así es que yo lo que hago es siempre echarle todo encima lo que le vayan a echar. Y se la pueden comer así, a mordidas o con un tenedor. Así es que bueno, pues como toda mexicana yo me la voy a comer a mordidas, con la mano, no me importa que me ensucien. Así es que bueno, pues ya saben, hacer este tipo de gorditas este día 15 de septiembre, ya que son súper rápidas de hacerse. Además no se tardan en coserse. Y son súper suavecitas al momento de coserse. Así es que yo los invito a que hagan estas gorditas con esta masa o harina. Así es que yo soy Fantasías Marce. Les agradezco su visita nuevamente a este canal. Así es que vamos a comernos esta rica gordita y nos vemos en otro próximo video. Adiós. Adiós.